¡Hey! ¿Qué pasa máquinas titanes fieritas? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videazo, bienvenidos a un nuevo capitulazo de esta increíble, fantástica y espectacular aventura y aquí hoy me encuentro con Kande, Wilson y los gatitos porque están muy pero que muy contentos de haber visto que nuevamente han superado la cifra de los 1000 licazos así que esperemos que en el capitulazo del día de hoy también rompan el botón de licazos y superemos esos 1000 licazos, porque los gatos se van a poner muy pero que muy felices y ni les cuento Kande y Wilson, van a saltar de la alegría, así que bueno, vayan preparándose porque en el capitulazo del día de hoy vamos a tener construcción y aventura amigazos así que vayan poniéndose cómodos, por este lado tengo iron, ¿se acuerdan que era lo que habíamos conseguido en el directazo entre este iron? y este oro conseguimos estos 14 diamantitos, que por cierto, si alguien se pregunta, ¿dónde está el directo, Mar? ¿dónde lo encuentro? bueno, el directo por el momento va a estar disponible por un par de días y luego creo que lo voy a eliminar, no sé cómo voy a hacer pero bueno, porque no tiene lo que yo quiero, ya la semana que viene los directos que empiecen o la otra semana van a quedar permanentes así que por ahora y por el momento los directos van a estar ahí y a lo mejor no, no sé, así que atentos, pongan la campanita para no perderse absolutamente nada y menos cuando estamos en directo, amigos míos, así que ya saben bueno, por acá tengo madera, vamos a terminar de construir la casa porque mucha gente, veo que muchísima gente me está preguntando las medidas de la casa amigos míos, las medidas se las he dado en el otro capítulo, ah no, esperen, esperen que me falta un montón de cosas las medidas se las he dado en el capítulo anterior, ¿sí? cuando empezamos a construir la casa ahí tienen todo tipo de medidas, bueno, vamos a hacer algo, tengo los diamantitos acá tenemos oro, eh, eh, oro, madre mía, bueno, sí, tenemos oro también, eh ojo que tengo manzanas chetadas, podemos chetarnos unas cuantas manzanas porque he visto que muchos comentarios me dicen, Omar, armate alguna manzanita chetada Omar se va a armar una manzana chetada, Omar, llévate una cubeta siempre de agua en el inventario Omar se va a llevar una cubeta de agua en el inventario y un cubo de leche por si hacemos alguna cueva luego y que no me piquen las arañas, porque si no después, chao, la cosa se complica así que bueno, amigos míos, vamos a empezar con lo primero vamos a armarnos un pico de diamantito, porque hoy si queda algo de tiempo vamos a ir a una cueva y vamos a tratar de conseguir obsidiana para poder armar la mesa de encantamientos y quien dice que el portal al Nether, ¿no es cierto? así que bueno, amiguetes, eh, vayan preparándose porque, ya les digo, eh, hay muchas cosas y como siempre les digo, todos los comentarios que ustedes me dejen siempre los voy a estar leyendo así que si quieren dejarme sugerencias y todo ya saben, eh, están más que invitados es más, al final del capítulo del día de hoy voy a estar leyendo los comentarios que me han gustado hasta el momento, ¿sí? y que voy a considerar y voy a tener en cuenta para los próximos capítulos, eh lo voy a ir empleando a la medida de lo posible porque bueno, hay veces que la cosa se complica un poco y no puedo traer los capítulos de manera inmediata, ¿no? pero bueno, eh, todos los comentarios que ustedes vayan dejando yo siempre los estoy leyendo estoy atento ahí a todo lo que ustedes me van diciendo wow, ocho manzanas, eh, bueno, no está nada mal no está nada, nada mal me voy a dejar dos manzanas y el resto lo vamos a guardar vamos a guardar momentáneamente los diamantitos esto y después vamos a ver qué podemos hacer con eso esto por acá, tengo hacha perfecto porque el hacha la vamos a... creo que me voy a tener que armar otro hacha más, eh vamos a armar, eh, otra hacha más así ya la tengo lista y dejamos porque creo que, no sé si me va a alcanzar porque bueno, me he puesto medio vago y no he recolectado materiales detrás de camp pero no pasa nada, eh, porque vamos a necesitar poco el pico lo vamos a guardar por ahora y por el momento no creo que vaya a palmar igual así que lo voy a llevar en el inventario tenemos esto por acá perfecto, vamos a dormir porque si no después la cosa se me puede complicar y quiero tratar de no palmar en el capítulo del día de hoy porque si no, ya saben, ustedes me dicen siempre me están diciendo eh, Omar, qué pasa que palmas tanto Omar, que esto que el otro bueno, a veces, a ver a alguno le gusta verme palmar, eh no van a, no me lo van a negar a eso, no siempre hay uno que le gusta que me palme, vamos, eh por si no se vieron el directazo esto lo hicimos en directo también si, abrí tres espacios de cada lado y dejé este boquete porque acá va a ser la pasarela esto va a ser un balconcito y vamos a pasar de un módulo al otro de la casa bueno, creo que ahora voy a tener que tirarme no me queda otra y bien, vamos a empezar por lo primero que mucha gente me dijo Omar, eh, qué medidas tiene esta casa, si bueno, los módulos son la misma medida a ver, atentos agarren papel si quieren anotarse las medidas la medida del módulo de abajo en este caso tiene 25 bloques ok, 25 bloques de largo de un lado al otro la plataforma tiene esa medida luego, de altura en esta pared tiene, eh, uno, dos a ver, eh, seis bloques de altura en esta pared no, cinco tiene, perdón ¿por qué digo seis bloques? bueno, sí, tendría seis bloques en total o sea, harían seis bloques y a partir del sexto bloque tiran 19 bloques de largo para ese lado esta es la medida del módulo este ¿no es cierto? luego, el módulo que va de la parte de encima sería al revés es simple, fácil es simple, fácil es muy simple de este lado va a tener 25 de alto y de este va a tener 19 de largo ¿sí? sería voltear el módulo y luego, las escaleras una vez que armen este módulo que tiene 25 bloques de largo tienen que tirar ocho escaleras hacia arriba y eso le va a dar solito la medida ¿sí? primero se arman el módulo de abajo de 25 bloques luego tiran ocho escaleras hacia arriba se arman el módulo de 19 bloques y ya las escaleras de arriba le van a dar simétricamente solas si no están simétricamente es porque algo hicieron mal y por ese motivo no les va a dar la medida que tendría que darle ¿no es cierto? bueno, otra pregunta también que hicieron era que tenemos los pilares como pueden ver tenemos los pilares de roca ¿qué pasaban? ¿se acuerdan? que antes en el módulo aquel las había hecho hacia arriba decidí sacarlos porque bueno creo que quedan más vistosos así y aparte puedo aprovechar un poco mejor lo que es el interior de los módulos ¿no? para poder armar las divisiones de la casa y estoy viendo que hay muchas cosas nuevas como por ejemplo tenemos la zona de lo que es el a ver, tenemos zona de de flechero bueno, la zona del cartógrafo que están dando la de flechero no están dando todavía tenemos la zona del cartógrafo que me voy a armar una buena zonita de cartógrafo me voy a armar una buena zona de herrero que vamos tenemos el horno el alto horno todas esas cosas que vienen muy pero que muy bien bueno esto por este lado a ver por este lado vamos a ir a buscar un poco más de madera en mi granja de madera porque no he no he hecho los deberes y no he preparado madera bueno eso luego lo voy a terminar sacando todo lo que hay abajo lo voy a terminar sacando directamente y acá viene la pregunta del millón estuve pensando planeando un poco y al final creo que visto y considerando como viene la cosa a lo mejor saque uff tenemos un creeper ahí miren 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 este creeper malicioso vamos a pegarle nos vamos uff que no explote por favor perfecto vamos a traerlo para acá porque si me llega me llega a explotar cerca de la cosa no quiero que explote porque me puede destrozar todo no sé si voy a hacer una granja al final miren acá al final no sé si crear una granja de experiencia como tal porque me faltaría poner alfombras en este lado en este lado en este lado me faltarían poner alfombras para que la experiencia venga hacia mí de manera de manera natural ¿no? y si no dejar esto como granja de ítem como pueden ver en el cofre vamos voy tirando ítem como si no hubiera mañana van cayendo creeper ven pum cae el creeper perfecto viene genial pero que pasa con la experiencia se me queda atrapada momentáneamente porque claro no tiene la alfombra puesta ahí eso es un tema a lo mejor bueno pensé que me venía algo por las espaldas eso es un tema que a lo mejor luego lo reforme un poquito y lo deje solamente como granja de ítem y me acerco un rato simplemente para craftear algo debajo o algo y ya está y empiezan a caer monstruos como si no hubiera mañana y tenemos cosas por este lado tenemos la antigua granja de experiencia o la primer granja que al final parecía no funcionar funcionó pero me pasó algo drástico que creo que se los había contado en el directazo que me explotó un creeper adentro de la granja hay veces que la mala suerte me sigue y como me sigue mucho la mala suerte me explotó un gring un creeper en toda la cara oh miren miren está buena ven acá explotó el creeper se me vino encima no lo pude contener y bueno al final pasó lo que pasó miren le pegó el creeper no sé si no conseguí un ojo que por ahí oh sí conseguí un disco no me lo puedo creer tengo a mí me bueno para los que no saben y los que siempre me siguen ya siempre estarán ahí atentos pero para los que no saben me encanta coleccionar los discos de música y bueno miren conseguí un disco sin querer queriendo a ver lo que yo hice mal la otra vez fue esto que claro a ver si fue un error mío igual porque entré acá para romper esto bueno creo que tengo un esqueleto que está a puntito de caer bueno lo vamos a dejar ahí al esqueleto esta va a ser una futura granja de experiencia la vamos a armar bien y a lo mejor la otra va a ser una granja de ítem no sé qué opinan ustedes ahí déjenmelo en el chat voy a estar leyendo todos los chats que dejen también los comentarios y como ya saben siempre leo de los comentarios así que todo aquel que quiera dejar comentarios está más que invitado todo aquel que quiera estar a tope ahí reventando el chat en el estreno está más que invitado así que bueno vamos a ir a lo a lo nuestro vamos a ir a la granja de a la futura mejor dicho granja de de madera que en este lado muchos pensaban de Omar de dónde vas a conseguir tantas tolvas me dijeron este lado no lo voy a rellenar de tolva porque esta planta no me da otra cosa que la madera no es cierto así que vamos voy a replantar ahí después luego más adelante y ya estaría lo que sí voy a hacer es en el lado de la de la madera de roble que la madera de roble como vieron siempre dan manzanas así que bueno en ese lado sí que voy a tratar de conseguir mucha manzana vamos a cortar un par de arbolitos acá no mucho tampoco porque vamos esta madera solamente la quiero para terminar de armar el pedacito ese que me falta de piso para no caer en el intento y quedar ahí palmado así que vamos a sacar esto perfecto y vamos a sacar mucha madera de roble que miren los enderman siguen jodiendo la inseguridad de los enderman está a tope que como les digo en este lado sí está bueno armarse una una zona de tolvas debajo de todas las plantas de roble porque después dejan caer los ítems y dejan caer las manzanas estas son las únicas plantas por lo menos hasta donde yo sé seguramente que ahora me dice alguno que de aquella planta también de las de abedul también caen manzanas pero bueno hasta ahora yo creo que la planta de roble es la que deja caer más cantidad de manzanas por lo menos o la única que deja caer manzanas así que por ese motivo quiero agarrar dejar todo tolvas por debajo es como una granja sería semi automática de manzanas yo creo que sería una granja semi automática de manzanas hasta el momento no sé cómo armar una automática total creo que no había y en su momento quise armar una con pistones y todo esto que el otro pero bueno no pude armar una de esas que creo que ahora a lo mejor con todo lo que hay nuevo no sé qué pensarán ustedes si alguien se ha armado una ya vamos déjenmela ahí en los comentarios cómo hizo porque la verdad que yo hasta ahora no he visto y no sé cómo armar una pero me encantaría armarme una granja y que le voy a buscar la forma le voy a buscar la forma después para los próximos cap le voy a ir buscando la forma a ver si me puedo armar una buena granja automática de madera estaría no estaría mal madera manzanas que sería lo que más nos daría y palos nos daría esto bueno y después los aplines obviamente para replantar el tema es la replantada de todo esto es que por eso no hay granjas automáticas de madera ni nada de por el estilo porque hay que sí o sí replantarlo manualmente bueno creo que con esto ya estoy más o menos a ver si van cayendo manzanas la suerte nos acompaña y ojalá que caigan algunas manzanas vamos a poner esto así y vamos a ir replantando esta zona que más o menos ya la tengo los enderman han afanado esto obviamente que lo voy a sacar luego esto no va a quedar así de esta manera porque se ve bastante fiero lo voy a sacar a todo esto y lo voy a dejar más vistoso esto por ahora porque si no no sé la distancia que tienen entre árboles y árboles entonces con esto de esta manera conseguimos una distancia bastante copada bueno a ver vamos a terminar esto vamos a ir a armar lo que serían las paredes de la casa así ya la dejamos lista y luego vuelvo para esta zona a ver si si hay alguna manzana o no recuerden que los ítem ahora solo duran 5 minutos si las manzanas se dropean van a durar en el piso 5 minutos y luego se van a desaparecer así que hay que tenerlo muy en cuenta bueno ni una manzana en serio la mala suerte nos acompaña bueno vamos a ir a armar el módulo aquel mientras cae esto nos preparamos con algunas manzanas por ahí quien dice que nos sorprenden algunas manzanas vamos a controlar más o menos 5 minutitos y vamos a armar por lo menos el frente de ese módulo que quiero que lo vean porque la casa madre mía miren que construcción que tenemos es verdad en esta aventura creo que me vamos me la jugué no sé que pena dan ustedes pero creo que me la he jugado en esta aventura a ver vamos a armar esto así perfecto así terminamos de armar acá atrás y esta parte por lo menos esta parte para no caerme en el intento no quedar ahí palmado como silubro mañana y ahora vamos a empezar a armar por lo menos la primer división ah por cierto mucha gente me dijo ahora vamos a pasar por la casa vieja porque en la casa vieja tengo bueno tengo un diamantito si que muchos habían dicho mar tenés un diamante en tu casa antigua y si es verdad en la primer casa tenemos diamante que de acá se puede ver miren allá eso va a quedar como una zona de pesca ahí vamos a tener nuestra zonita de pesca que bueno a lo mejor después armemos vías porque tenemos que conectar el poblado que tenemos de ese lado lo vamos a conectar todo con vía bueno me quedé sin madera perfecto ah no tengo más lo vamos a conectar todo con vías que va a quedar muy muy bueno ojo y las vías ya saben de donde la voy a sacar obviamente no la voy a sacar de la cueva donde tenemos la zona esa de vías que va a quedar bueno yo creo que va a quedar bueno aparte lo puedo armar directamente desde la casa bueno no sé vamos a armar una mini estación de tren ojo estaría bueno no sé qué opinan ustedes a ver qué opina el chat ahí corazones rojos se han llegado hasta este punto corazones verdes corazones verde mejor si la verde es la insignia corazones verdes se han llegado hasta este punto del videazo del día doy ahí en los comentarios en el chat reventando ahí a ver bueno vamos a poner por este lado los tres respectivos cuatro van acá perfecto vamos a tapear este lado ya después terminamos de armar lo que es la pared esta por lo menos tenemos ya terminado lo que es el piso me quedaría solamente la pared ahí así que no pasa nada vamos a tratar de ir por el frente más rápido se vino la noche no sé si aguantármela acá arriba en la noche estaría bueno me parece que creo que corro peligro acá no vamos a ir a dormir mejor antes que pase algo que no queramos vamos a dormir vamos a aprovechar a ir a buscar los ítems luego duermo busco a ver si hay alguna manzana y si no bueno mala suerte no pasa nada a ver porque por acá se me generan enemigos que da calam miren miren no me la puedo creer no 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 tengo un creeper tengo un creeper puede ser que no venga por los gatos uff 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 miren que mala suerte vieron vieron la mala suerte está activa siempre está activa le voy a pegar vamos vamos ay 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 que no explote que no explote por fin por fin uff perfecto perfecto vamos me vengo para los gatos vamos vení para acá vení para acá creeper malo y corre corre huye huye no explote no explote perfecto muy bien bueno vieron lo que pasa hoy no voy a morir hoy voy a tratar de no palmarla en el capítulo del día voy a tratar de ser un jugador de estos pro de los profesionales porque no sé muchos están ahí con las palmadas pero creo que a la mitad le divierte verme palmar la mitad más de la mitad más de la mitad por lo que veo en el chat siempre están a las carcajadas oh creo que cayó una manzana ahí en el chat están a las carcajadas ahí diciendo oh palvó otra vez Omar que parjela que es Omar y si es un parjela total pero bueno oh una manzana ojo ojo tenemos una manzana en nuestra segunda la primer manzana de este de esta granja creo que es ojo porque no he conseguido más manzanas las he conseguido cuando talaba los árboles en la detrás de can pero claro acá no hay más nada que amarrete que fueron una sola manzana mirá bueno en fin no importa una sola manzana es una manzana chetada vámonos por acá que tenemos a Rubén también en esta parte que está ahí cuidando a las ovejas a las vacas como si no lo ven a las ovejas ya me confundo vacas contra ovejas este modo esto lo vamos a sacar porque estaba Porki ahí pero Porki ya vive en la mansión así que no va a tener problema Porki es el rey de la mansión últimamente a ver vamos a ir por acá que quiero terminar aunque sea al frente tenemos uno dos tres cuatro creo que más o menos sí perfecto me pasé por uno creo si no me equivoco sí me pasé por uno en la división que tengo marcada acá que esto bueno esto es para darle un poquito de vista que al final lo iba a hacer con todo vidrio se acuerdan pero bueno al final después dije nada vamos a cambiar un poquito para que no quede todo tan vamos tan tan simple que me la podía rebuscar un poco mejor y sí la verdad que sí tenían razón todos ustedes me dijeron Osmar pero cómo vas a armar algo así si puedes hacer algo mucho mejor y bueno Omar se puso medio vago y por ese motivo estaba medio medio complicado a ver vamos a tratar de subir por acá esta es la parte donde van a ir los vidrios recuerden que acá vamos a poner lo que serían me tenía que haber armado tracha más esta es la parte más o menos media complicada media fieronga pero no pasa nada a ver le re vamos a sacar de acá perfecto y ahí arriba no sé yo acá en aquellos no le puse solamente le puse por la parte de abajo pero bueno en fin no vamos a dejar no pasa nada no pasa nada le iba a poner ahí abajo también lo iba a terminar de armar ahí pero bueno en fin después veremos qué es lo que queda perfecto podemos poner dos más y esto viene por acá y tendría que venir acá no me lo puedo creer me quedé chico ahí está genial a ver si me tiro creo que lo emboqué oh no me faltó uno no me lo puedo creer qué mala suerte pero qué pasa papá huma hoy últimamente no sé qué está pasando es que esta parte es difícil en serio aunque ustedes no la quieran creer es difícil esta parte parece que no pero es difícil a ver vamos a hacer así vamos a embocarla de acá perfecto muy bien bien genial y ahora sí sacamos esto que esta parte vamos va a tener una zona de vidrio increíble las vistas que va a tener esta casa son espectaculares eso sí no lo podemos negar nadie me lo puede negar que hemos armado una construcción que vamos que no se la vieron venir más de uno pensó Omar en esta serie se va a armar una casa de parjalita total habíamos arrancado bueno habíamos arrancado con una casa que al principio nadie la veía dijeron qué feo que es esta casa ni se la ni se la estaban imaginando la casa y después ahora cuando la empezaron a ver dijeron madre mía qué pedazo de casa que se está armando Omar bueno esa parte va a quedar así por ahora por el momento a lo mejor después le pongo un bloque ahí no sé no sé esa parte vamos con esto que es más rápido ya directamente lo vamos poniendo así que es mucho más rápido de construir esta zona estos paneles son los paneles que vamos van a quedar increíbles acá aparte las pistas ya le digo que va a tener esta casa y luego lo que hay que armar ¿saben qué? que me estaba fijando que quedaría bueno algún corazón de mar estaría acopado armar por ahí por ahí en medio más o menos para que se pueda ver todo lo que es la luz del mar estaría espectacular eso no me lo van a decir que no lo que no sé es bien cómo se arma el corazón de mar así que si quieren dejar comentarios de cómo se arma ya saben están más que invitados porque Omar lo necesita necesita de su ayuda amigos míos a ver vamos a hacer así creo que tengo que poner o no perfecto pasamos por acá pam 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 ¿por qué anda enloquecido? ¿lo vieron? vieron que anda pasando un esqueleto ahí adentro no me lo puedo creer pero cómo se me viene a generar también esqueletos en la casa esto es increíble me voy a guardar el disco porque no quiero perderlo lo último que quiero ahora que venga un creeper me explote en toda la cara y pierda el disco culpa del creeper lo último que queremos es eso y que Omar le dé algo por perder un es que los discos siempre me gustaron coleccionarlo aunque nunca coleccioné todos los discos nunca llegué a coleccionarlo todo no sé si alguien ahí se ha coleccionado todos los discos ha sido un crack creo que esa es una de las metas que tengo en minecraft interminables ¿no es cierto? de coleccionar los discos es lo que más tiempo lleva vamos a armar el frente ya terminamos con esto y vamos a ir directamente a conseguir para armar lo que es la parte de adentro de la casa vamos a hacer las divisiones de los módulos si no me voy a llevar todo el tiempo armando acá no sé cuánto irá ya opale ya vamos 20 perfecto genial vamos re bien vamos a tope con todo esto llega hasta el fondo si no me equivoco ¿no? perfecto esto lo hacemos hasta el fondo así directamente porque bueno acá claro esta parte iba a poner ufale vieron toda la cantidad de madera que lleva esto ¿no? para que después no me digan eh Omar te sacas la madera de creativo no 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 ahí están viendo ustedes toda la madera que lleva esto es increíble vamos que tenía stacks completos se traga la casa esta de madera pero bueno la mala suerte acá sería que me caiga un rayo ¿no? ahí sí que me lleve un rayo y ahí vamos bueno nada esto lo vamos a dejar después voy a terminar de armar los módulos esto aunque vamos a ver a ver este módulo es súper fácil tenemos dos por acá hacemos así miren re rápido y me voy a dejar algo de madera por si tengo que irme a la cueva a ver si vamos a dejar esto de madera porque vamos a ir a la cueva si no después no tengo nada así que ya está a ver vamos a echarle un vistazo para ver cómo se ve esto de lejos a ver cómo se ve la casa de lejos pam 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 wow miren lo que se ve esto es increíble es una construcción que vamos es espectacular amigos míos vamos rompan el chat de corazones verdes y ahí en los comentarios corazones verdes si les está gustando cómo va quedando esta casa esta mega mansión porque ya es una mansión ustedes la renombraron yo también para mí era una simple casa pero ahora claro ya que ustedes lo dicen esto es una mega mansión amiguetes una mega hiper copada mansión vamos a terminar de liquidar al esqueleto este quedando acá adentro jodiendo porque si no después la cosa se me va a complicar un poco a ver vamos a seguir por este lado dónde está el esqueleto dónde está el señor esqueleto hay dos esqueletos o no tiene un arco encantado que no me vaya a matar a Porky espere está peligroso porque me pueden matar a Porky vamos ahí se va a matar solo vamos perfecto vamos pero me está pegando igual debe ser por el arco ¿no? ah no pero si tenía otro tramposo cuánto esqueleto había acá adentro ojo vamos perfecto miren ahora si no estoy hecho un warrior vamos ahora sí perfecto bien lo hemos liquidado ya que está con la madera que tengo voy a terminar de armar esta parte acá que me quedaba pendiente ahora sí y ya tenemos todo este módulo por lo menos tenemos este módulo listo que vamos este módulo es el que vamos a a usar provisoriamente hasta que terminemos el otro lado vamos a armar ahora lo que va a ser la división esta vamos a aprovechar creo que tengo que ir hasta casa ¿sí? porque tengo que ahí tengo la mayoría de las cosas así que vamos a hacer así toda escalera estas eran las escaleras que habíamos sacado de ese lado y este era el bloque que me dio un creep un creeper que me dio un enderman cuando lo maté ¿se acuerdan que les había contado? que estuvimos en cámara si no me acuerdan de ese capítulo en el que conseguí eso que muchos me decían Omar lo sacaste del creativo el bloque ese no amigo mío ¿cómo voy a sacarlo el bloque del creativo? ¿pero qué está pasando hoy con mi gente? a ver esto por acá esto lo vamos a llevar sí que sí esto también esto por si las moscas y bueno y todo lo otro lo voy a ir dejando obviamente porque no lo queremos el disco lo voy a guardar por ahora y por el momento en los objetos más preciados y tenemos esto así perfecto vamos a ir hasta la casa un cachito porque tengo que conseguir mucha arena a ver si tengo arena no sé si tengo arena le voy a mostrar cómo quedaría el módulo este así ya después vamos a hacer un poco de cueva porque si no el tiempo se va volando madre mía se pasa como si no hubiera Andresita Andresita tengo grava claro no tenemos casi nada de grava yo no me acuerdo si mal no me acuerdo no teníamos donde estábamos armando la cueva artificial si mal no me acuerdo vamos a echar un vistazo ahí rápido porque si mal no me acuerdo creo que ahí había grava vamos a llevarnos una pala vamos a ir primero hasta la casa a buscar las cosas que necesito y luego vamos a ir a buscar grava vamos a ir a hacer la pasada ay la cubeta de agua me falta amigo mío me estoy olvidando de las cosas a ver la cubeta de agua fundamental otra cubeta más ah tengo dos cubetas de lava bueno en fin me llevo las dos cubetas esta me tomo la leche que después la podemos conseguir fácil y voy a recolectar agua también porque necesitamos armar hormigón blanco voy a armar en este en este capítulo vamos a recolectar los materiales armamos hormigón blanco y bueno creo que con eso voy a andar bien si no me equivoco que son los materiales que necesito para la construcción porque en el medio de la casa lo vamos a combinar con arenisca si la arenisca procesada no arena sino arenisca creo que era no me acuerdo bien ahora les voy a mostrar y vamos a ir armando diferentes paneles si diferentes secciones ya que quiero separar un poco lo que es la zona del cartógrafo la zona de encantamientos y todo esto que lo otro no quiero que todo quede junto oh tenemos a mini wilson por acá el pequeño wilson está ahí el pequeño wilson está latente amigos míos a ver si no me equivoco por acá tendríamos que tener el diamantiten bueno por acá no está el diamantiten me voy a llevar esto oh tenemos otra cubeta más ahí miren me voy a llevar esto que es para armar la zona tintada 11 manzanas tenemos acá amigo mío es cierto que había un montón de manzanas bueno genial y tenemos para armar un poco más de pan así que vamos a ir armando todo esto de panes perfecto 26 panes no es para menos y por acá no creo que había dejado nada oh si miren esto para los paneles de cristal vienen perfectos a ver y esta la arenisca es la que vamos a usar si vamos a usar arenisca la arena también la necesito y bueno por acá no necesitamos oh la montura para ponersele al caballo hoy voy a usar el caballo que muchos dicen Omar usa el caballo Omar usa el caballo y Omar no usa el caballo así que bueno de acá no creo que necesite más nada me podría llevar la madera pero la voy a dejar como reserva eso vamos a dormir y vamos a ir directamente al desierto a buscarnos las cosas vamos a ir al desierto en la travesía del día de hoy perfecto esta casa va a quedar como la del pescador tenía que haberme traído la caña no sé si tengo caña acá a ver para pescar un toque ahí mientras ustedes van reventando el botón del icazo Omar va pescando un toquecito a ver si puede conseguir algo miren tengo una caña de pescar a ver si a ver si tenemos pescados miren como se ve la casa la casa se ve increíble y ah no puedo pescar de acá arriba ok ok vamos a ir por acá el muelle queda muy alto el muelle queda altísimo el muelle y tenemos también ahora que estoy viendo el naufragio me dijeron del cofre que ahora lo voy a leer a los comentarios porque me dijeron del cofre que el cofre hay otro cofre al lado así que bueno vamos a ver si me queda tiempo voy a ir a buscar ese cofre al lado y si no bueno lo buscaré en otro capítulo porque el capítulo del día de hoy ya les digo quiero hacer la mayor parte posible de la casa queremos vamos que sería como un capítulo más de construcción hoy no lo típico a ver a ver a ver oh bueno nos viene bien para armar lo que va a ser las librerías que necesito muchas librerías estaría bueno saben que antes de armarme la mesa de la zona de encantamiento conseguir encontrar el portal al ender dragon tendríamos que cazar un par más de enderman y conseguir armar el portal yo diría eso el portal no o sea conseguir encontrar la zona del portal creo que lo voy a hacer a ver si no viene nadie no sé díganme ahí en los comentarios que quieren en el chat pongan si armamos primero vamos si perfecto si conseguimos pescados pescados madre mía pero que me pasa hoy si conseguimos muchas enderpearls para ir a buscar ya directamente la zona del ender dragon si obviamente que no me lo voy a enfrentar todavía porque no estoy equipado vamos a palmar como si no hubiera mañana pero podemos ir para buscar la librería eso estaría bueno así bueno a ver vamos uno más y me voy de acá me voy a ir me voy a ir vamos 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 después tenemos que explorar zonas nuevas también que estaría bueno y hay otra cosa más bueno ahora el último al último voy a leer los comentarios que me gustaron porque hay muchísimos comentarios que la verdad me dejaron ahí y en especial los nombres de los gatiten los nombres de los gatiten vamos hay un montón de nombres increíblemente geniales que me gustaron y bueno y ya saben vayan dejando ustedes comentarios también porque quien dice que en el próximo pueden ser ustedes los que salgan en el video no porque los voy a estar leyendo así que bueno a ver vamos a ir directamente hacia el desierto vamos a buscarnos entonces un poco de arena y luego si mal no me acuerdo en la cueva artificial que había hecho tengo que tener grava así que vamos a ver ahí si no me falla la memoria porque creo que eso lo habíamos visto también en lo que era el directazo que bueno para los que no se vieron el directazo se los voy a mostrar también ya les digo el directo a lo mejor sigue estando a lo mejor no no sé qué voy a hacer luego me voy a fijar porque vamos tiene calidad o sea tiene calidad pero no es que a mí me gustaría así que por eso ya saben como siempre les digo se guardan voy a estar haciendo igual directos a los random así en el canal secundario si se quieren pasar por el canal secundario acá abajo tienen las redes sociales el canal secundario lo pueden encontrar como papaoma-bajo pueden encontrarme en facebook y en twitter como marcetacraft y en lo que sería instagram que lo tienen acá abajo me pueden encontrar como papaoma-bajo en el canal secundario voy a estar haciendo directos y esos directos a lo mejor queden guardados o no pero si se suscriben ahí a lo mejor pronto también esté armando lo que sería una serie de mod tengo ganas de empezar en ese canal en este capítulo no me van a matar en este capítulo no voy a palmarla vamos perfecto porque no quiero palmar en este cap así que por favor monstruos conténganse y no se rebelen ante mí vamos perfecto muy bien voy a comer algo porque si no la voy a palmar de verdad es que vamos en esta modalidad para mi gusto tendría que estar bien chetado con lo que sería carne todo el tiempo con carne ojo que puede ser una buena cueva esta todo el tiempo con carne pero no voy a entrar ahora a la cueva como les digo tendría que ir todo el tiempo equipado con carne que creo que sería lo mejor y no andar así como ando con trigo y cosas creo que por ese motivo también he llegado a palmar tanto por falta de comida la carne vieron que regenera lo que es la comida muchísimo más rápido vamos en 0, ya tenemos comida regenerada a ver voy a ir por acá vamos a ir sacando esto que lo necesito vamos a utilizar más o menos un stack y algo bueno entonces me consigo dos stack aparte se pican super mega rápido tengo que tener cuidado de no caer en una zona donde la cosa se ponga media complicada vamos perfecto los conejitos los conejitos tenemos que llevarnos hay que llevarse conejitos como se pueda tengo la soga ahí que me había dejado un mercader que bueno se acuerdan que les había contado que había palmado el mercader ese por el tema de los zombies se palmó no porque yo lo maté vamos que muchos dijeron Omar te hiciste el sonso y golpeaste al mercader no 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 nada que ver vamos perfecto tengo por acá esto saben cómo va a combinar con la construcción ahora van a ver ustedes van a decir Omar pero eso me parece que va a quedar medio feo no 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 esto va a quedar increíblemente genial amiguetes a ver me llevo dos está que me voy vamos 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 estamos perfecto y nos vamos de acá antes que pase algo raro y no queremos que pase nada raro perfecto no vamos no sé si por ahí habrá cubón uff parece cubón tiene pinta pero no lo vamos a dejar ahí creo que terminaba y no más es más terminaba y no más me parece no sé qué pasa últimamente con las cuevas por acá vamos a ir por acá perfecto nos vamos a ir a este lado miren cómo se ve la estructura de la casa la verdad que la estructura de la casa es increíble y la estructura de la granja de experiencia la rompe en serio son las mejores creaciones que hemos hecho y las que vamos a hacer todavía porque esto es solamente el principio quiero terminar de armar la casa porque si no tengo los cofres por todos lados todo desordenado y bueno y nada y queremos tener todo listo entonces por ese motivo las cosas están un poco desordenadas pero luego quiero armarme por empezar un invernadero una zonita verde que estaría buena todo tapado todo todo bajo su un creeper allá miren porque los creepers se me generan en toda la cara en serio que le pasa a los creepers que problema tienen los creepers hoy en día bueno en fin y necesitamos la grava ok y me olvidé de traerme arena que pargelita no me la puedo creer en serio vamos a dejar las cosas que no necesite primero por este lado esto vamos a dejar porque tengo el inventario lleno de porquería la grava si me sirve la grava y el polvo de hueso lo voy a utilizar porque si también me sirve porque lo vamos a necesitar para poder armar el tinte blanco que no me acuerdo si por acá tengo tinte blanco o no a lo mejor en la otra casa si que tenía tinte blanco pero bueno como lo voy a necesitar mucho voy a necesitar bastante tinte blanco así que por ese motivo vamos a armar bueno esto está perfecto vamos a dejar cosas por acá perfecto esto por acá esto no no va acá esto va acá por ahora y por el momento después más adelante iré viendo donde iré poniendo cada cosa en su respectivo lugar no esto por este lado que lo vamos a utilizar ahora vamos a ir a buscar arena y arenisca si que esto es todo lo que vamos a necesitar esto se lo voy a poner al caballo esto lo vamos a poner así no este no ok este si perfecto eso por ahí estos tres por acá así ordenamos un poco si no voy re desordenado vamos que voy como si no hubiera mañana un desorden total bien perfecto estamos ordenados ahora sí entonces necesito arena y necesitamos ir a la cueva vamos a ir a la cueva vamos a ver a ver si en esa cueva yo no me acuerdo bien si tenía arena por ahí arenisca seguramente que el chat ahora está reventando diciéndome sí sí por ahí tenés y a lo mejor otros dicen y se acuerdan está reventando de comentarios que Omar oh pero que hay un esqueleto por acá perfecto no me acuerdo si era por este lado no por el otro lado creo que era a ver vamos a ir por este lado oh vale bueno pero que se juntaron todos los secretos acá vamos uff se me rompió no me rompió Omar no vas a palmar acá vamos 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 perfecto sí señor no vas a palmar acá Omar eh no ahora no se me rompió el escudo bueno me voy a tener que armar un nuevo escudo ok algo muy importante el escudo no puede faltarnos un escudo porque ahí sí que la palmamos bueno esta zona es cuando es donde me armé se acuerdan que les había mostrado creo que fue en el directo si no se vieron en el directo ahora lo están viendo es una mina artificial oh hay esqueletos por todos lados acá vamos creo que se golpeó bien vamos perfecto uno dos bien 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 genial no vamos a palmarla hoy no está lleno de esqueletos la zona esta es increíble pero que pasa no ilumine bien está todo bien iluminado como se me vienen a generar tantos enemigos bueno en fin por acá habíamos encontrado lo que era el diamante y yo creo que por acá si no me equivoco habíamos dejado una zona donde había bastante grava que era claro ahora oh si si miren perfecto genial esto es increíble vamos a armarnos un stack completito de grava si para más o menos para mostrarles para la gente que no sabe cómo armarse lo que sería el escudo si el escudo miren lo que digo para la gente que no sabe cómo armarse lo que sería la zona de el tema de miren si me va a hacer el tema de lo que sería el hormigón bueno acá van a aprender a cómo armar un poco de hormigón a ver vamos a ir juntando todo esto 47 con un stack ya estamos listos porque no voy a hacer tampoco todo hormigón ahora en cámara lo haré después detrás de cam de una manera aparte se hace de una manera súper rápida fácil increíblemente genial creo que por acá tiene que haber una pasada porque escuchan zombie no sé si se escucha o no pero yo estoy escuchando zombies siempre detrás de la grava hay algo bueno pero en este caso no sé si habrá algo bueno o no pero en fin vamos a ver si la puedo sacar toda no me va a alcanzar sacamos perfecto creo que ya con esto tengo casi stack y medio bueno pero tengo un stack vámonos tengo el stack completo vamos a buscar algo de arena y ya estamos y me voy a armar un escudo fundamental el escudo a ver que ahora no me acuerdo por donde había venido me paré en mi propia cueva artificial amigo mío bien perfecto ahora si nos vamos paramparampam vámonos que encima estoy desprotegido y la espada se me está por romper también ojo que la espada está a media de media está a medias la espada está en cualquier momento la palma y bueno y lo que voy a hacer en esta cueva artificial es oh no 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 pero que mala suerte en serio detrás mío cayó el creeper ese a ver a ver vamos rápido rápido encima sube las escaleras como si no hubiera un mañana más rápido que yo sube hijo de su mamá viene por atrás se quedó se quedó se quedó ok lo perdimos por acá no me quiero enfrentar ahora porque ando sin escudo y seguramente que el golpe va a ser vamos super mega drástico se vino la noche no me la puedo creer encima de noche no todavía no está si está de noche vámonos lo más rápido que podamos Omar por favor corre como un viento corre como el viento esa peli vamos a ver es un peligro esto uff creeper vamos 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 perfecto llego 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 amigates llegamos sin problemas bien vamos a dormir que no haya nadie en la zona y dormimos perfecto muy bien ahora si tenemos los materiales y me falta la arena tenemos materiales para poder armarnos lo que sería el panel principal de la casa pero no para armar lo que es el vamos la zonita a ver y vamos a ir por acá por otro lado Omar por favor que pasa papá huma no se que pasa el día de hoy vamos a ir por acá vamos a buscarnos lo que sería la arena arena nena que encima tenemos el desierto super hiper mega cerca así que no no tenemos problema de esto y me voy a armar un escudo fundamental no te olvides del escudo Omar vayan poniendo ahí háganme recordar del escudo porque si no me a ver me voy a olvidar del escudo sé que la voy a palmar en cualquier momento si sin escudo listo si la palmo con escudo imagínense sin escudo aunque bueno mucho no lo uso el escudo pero después de haber visto que me han llenado de comentario Omar usa el escudo el escudo el escudo bueno Omar va a empezar a usar el escudo vamos a poner esto así así me capen dos escas bueno con un stack listo con un stack estoy hecho he hecho bombón después voy a recolectar materiales detrás de acá porque bueno no he tenido tiempo estos días de recolectar un poco de materiales y la cosa está como está estoy un poco vago para recolectar materiales sinceramente no sé es que estuve planeando más o menos la casa que si no la vieron por cierto vayan a visitarla una nueva construcción que tenemos lista en el canal vamos espero que les haya gustado un motorazo es una construcción de una casa moderna que para mi gusto está hiper mega épicamente genial así que espero que les guste y puede ser la casa futura casa que me armen la serie de mods ya les digo me voy a armar una serie de mods pero va a ser exclusiva para el canal de Papaoma guión bajo así que si se quieren pasar por el canal si no están suscritos suscríbanse si no tienen la campanita activada activenla porque a lo mejor yo no sé si en esta semana no voy a poder creo pero a lo mejor en la semana que viene ya empiecen a subir a subirse videos en ese canal estaré empezando a subir videos en ese canal y quiero armar una serie de mods ahí una serie de mods un poco distinta a lo que es voy a jugar diferente a como estoy jugando siempre en este canal en ese canal voy a jugar más a lo que sería estilo aventurero bueno tenemos grava tenemos un stack de esto y me voy a sacar algunos tintes a ver si más o menos con esto tengo 7 tintes vamos a poner no sé si los tintes me valían para el stack completo no no me acuerdo bien como era esto pero bueno a ver teníamos que poner si no ha cambiado el crafteo por lo menos si el crafteo no cambió tendría que perfecto tenemos el hormigón blanco vamos a poner esto así y vamos a darle un stack completo de esto creo que me tiene que salir oh dos stackas y de hormigón bien de cemento perdón cemento cemento ¿por qué hormigón? no sé y tenemos grava por acá vamos a poner así rinde el polvo bueno 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 pero rinde un montón el tinte blanco me gusta que haya rendido 3 está completito miren ah ¿qué les parece? yo pensé que iba a salir menos en serio pensé que iba a salir mucho menos bueno a ver vamos a dejar lo que no necesito en este caso no voy a necesitar más la grava esto sí lo voy a necesitar vamos a dejar esto por ahí perfecto y esto lo vamos a sacar ahora esto lo voy a sacar y esto lo vamos a utilizar ahorita esto así perfecto muy bien porque si no después el inventario se me llena y todos me están diciendo en los comentarios Omar vacía un poco el inventario Omar esto Omar lo otro pero Omar a veces está teviadísimo y no se da cuenta vamos a armar lo que serían los hormigones para que ustedes vean más o menos ¿cuánto vamos ya? ufale cuarenta y un minutos amigo mío bueno voy a hacer más o menos algo raro acá algo a lo random así de rápido nada más vamos a hacer más o menos un par de bloques tirándolo de costado que creo que esto tiene uno a ver perfecto ocho bloquecitos de acá con ocho bloques estamos bien vamos a tirar un par más de este lado van a ver ustedes esto estaría bueno poder armarse con observadores quedaría vamos pero perfectamente genial con observadores de esta zona pero bueno vamos a hacer así mira vamos a tirar esto así este otro bloque por acá y a ver si me puedo sacar de acá ah amigo me tenía que haber armado espera espera me tenía que haber armado una zonita vamos a hacer así primero lo primero una zona de esto de agua infinita porque no quiero ir a buscar agua otra vez y si no después el agua se me complica vamos a alargar un chorro de agua por acá otro por acá perfecto y vamos a hacer una zona super mega rápida de hormigón para poder sacar hormigones que vamos eh y vamos a hacer así se juntan acá en el medio así acá en el medio lo sacamos de esta manera perfecto y acá vamos a tener todo el hormigón si ahí podría poner un cofre y esto que el otro pero esa no es la onda sino que la onda es la siguiente vamos a hacer así me voy a armar dos hileras enteras de hormigón para no cortar la corriente hacemos esto yo siempre lo armé así no sé ustedes cómo lo armarán en su mundo pero miren ponemos así ahora el hormigón blanco el cemento blanco perdón y se va a ir transformando en hormigón como pueden ir viendo vamos de una manera super mega épicamente rápida es increíble esto lo hacemos así y ahora van a ver lo rápido que lo pico también porque esto no es que lo ponemos así digamos uff Omar pero vamos te tardas un año en picar el hormigón que estás poniendo ahora van a ver ahora van a ver ustedes van a decir fua Omar no te la puedo creer en serio eso es una máquina de armar hormigón así que nada licazo bien arriba si no han dejado su licazo comentario compartida como siempre se agradece un motonazo corazones verdes se han llegado hasta esta parte del videazo del día de hoy no 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 esperen esperen siempre corazones verdes están poniendo ustedes y yo al final después no sé si llegaron a la mitad o hasta el final casi hasta esta parte del video así que pongan corazones azulitos azulitos se han llegado hasta esta parte del videazo del día de hoy en el cual estamos viendo como Omar hace hormigón hace hormigón blanco de una manera súper épicamente fácil miren van a decir no me lo puedo creer este tipo es una máquina de armar hormigón miren miren vamos haciendo así y con esto sacamos hormigón pero como si no hubiera mañana y van a ver que el hormigón se va juntando todo ahí ven esto es súper fácil amigas aparte de acá consigo vamos que con este hormigón me va a sobrar para armar todo bueno no sobrar pero va a andar bastante bien va a estar cerquita para para lo que es la construcción va a estar bastante cerquita y va a estar bastante bien creo yo que vamos a andar bien vamos a poner todo lo que es el medio a ver si consigo un stack ya lo dejo a ver vamos a conseguir esto esto por acá vamos a dejar a ver cuánto tenemos acá tenemos 16 con 16 no me alcanza 18 a ver necesito un par más por lo menos para mostrarle la idea 20 y 30 y pico ya estamos vamos a conseguir un poquito más si les muestro más o menos cuál es la idea y después ya ustedes saquen sus propias conclusiones ¿no es cierto? madre mía que trabada que pegó la lengua ahí es infernal la trabada de la lengua viene perfecto esto bueno hay los perritos que como siempre quieren salir en el videazo en el capitulazo del día de hoy quieren estar presentes siempre ellos es una cosa terrible estos perritos bueno creo que con esto tengo el stack completo bien nos vamos vámonos no tengo el stack completo pero bueno tengo bastante cantidad que creo que me va a ser más o menos suficiente para mostrarle la idea de lo que es la división del primer módulo vamos a dividir lo que sería esta parte y después ya de acá nos vamos a ir a hacer un ratito de cuba porque si no creo que no me va a alcanzar el tiempo ese me va a ir opa ese no iba a ir madre mía omar pero que pasa papá huma no sé vamos a preparar el hormigón de esta manera miren pim pum pan vamos a ir poniendo hormigón por toda esta parte y lo vamos a poner hasta esta parte y esto obviamente que lo voy a tener que iluminar bien porque si no acá se me va a meter seguro que un creeper y voy a poner todo esto van a ver lo bueno que queda ustedes ahora ahora cuando termine esta pared van a poder apreciar la idea más o menos cuál es voy a poner las divisiones creo que la voy a hacer todo con este material todo así con esta combinación de materiales que queda bastante épica bastante bonita y aparte combina re bien con lo que es la madera vamos a sacar por acá y bueno no sé después obviamente acá la idea ¿saben cuál era? tenía ganas de poner lo que eran los bloques de len ¿vieron? que vamos con esos bloques esto quedaría espectacular y armándolos en forma de ladrillo uff eso sí quedaría épico pero claro como ahora no tenemos y tampoco no tengo planeado enfrentarme a Lender Dragon todavía pero vamos que esto creo que queda bastante bien miren 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 lo que es la entrada acá va a ir un hall en esta parte voy a armar una zonita de hall vamos a armar algún tele por ahí seguramente que algunos sillones no sé déjenme ideas ustedes ahí en el chat y en los comentarios vayan poniendo qué ideas tienen para armar el hall y este lado va a ser la zona de crafteo por acá voy a armar todo lo que va a ser la zona de crafting voy a poner antorchas porque ya veo que después la cosa se me puede complicar un montón y bueno y estas partes van a ser tal y cual iguales voy a poner así una pared de hormigón blanco por acá vamos a ir rellenando toda esta zona también de hormigón a lo mejor no sé después si veo que hay ideas copadas que me gusten a mí podemos ir viendo también qué combinación o qué tipo de combinación le podemos poner a esto porque acá quedaría bueno una barra saben qué a ver vamos a hacer así vamos a ir viendo las recomendaciones que ustedes me pueden ir dejando y las voy checando no es cierto así que bueno más o menos esta es la idea de la división acá arriba también va a ir un pilar completo lleno esto va a ser todo un pilar directamente alto así de esta manera porque acá voy a poner otra cosa esto va a ser como una como una sala secreta esta zona que creo que va a quedar muy muy buena estaría bueno ahí poner cofres y cosas varias no que sean de que no se vean mucho los cofres porque la zona de cofres está copada para guardar las cosas pero si se ve mucho es como que queda medio feo y si se ve poco queda genial así que esa es la idea entonces que se vea poco y que quede genial así que bueno creo que ya se me terminaron sí perfecto se me terminaron bueno más o menos esa es la idea ya les digo van a quedar dos escaleras dobles de cada lado y ahí en medio va a quedar una zona que vamos va a quedar espectacular esta zona bueno más o menos así va a ir siendo lo que es el frente a lo mejor ahora muchos no lo entienden porque claro no me sé explicar bien si yo no lo armo ¿entienden? entonces ese es el tema bueno vamos a a dormir un toque y vamos a ir directamente a hacer un poquito de cueva vamos a buscar a los perritos también que los tenemos perdidos en la cueva que no los rescaté todavía y vamos a tratar de conseguir por lo menos bueno vamos a dejar en este cofre que es el cofre del descarte me voy a llevar las cubetas de agua eso sí cubetas de agua vamos a poner la armadura del caballo ya que lo tenemos a furia nocturna yo creo que furia nocturna si más no lo uh a furia nocturna la había dejado en el bueno en fin furia nocturna quedó en la parte de donde está la vamos la zona de de la cueva a ver vamos a ir a buscar a furia nocturna pobre furia nocturna que quedó ahí de paso le vamos a poner la armadura está bien cheta que me acuerdo que en el directazo la había dejado en esta parte en la entrada de lo que era la cueva que de paso voy a ponerme a conseguir ¿saben qué? mucha muchos rieles así directamente en el capítulo que viene vamos a ir al poblado que creo que va a estar bueno le va a gustar a mucho ojo tranquilo tranquilo macho opale me dio un empujoncito se va a terminar quemando por el sol este este desgraciado me va a terminar matando no me lo puedo creer y me olvidé el escudo ¿qué hago? voy sin escudo o voy con el escudo o me armo un campamento minero bueno de última me armo un campamento minero tengo la crafting table acá hacemos así por las dudas ya me la voy llevando y con el iron que consiga me armo una zonita de crafting y me crafteo el escudo así no pasa nada miren acá tenemos a furia nocturna no furia nocturna no me la confundí oh es el hermano gemelo de furia nocturna o quién es este ok 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 pero qué pasa acá que furia nocturna está atada sí pero qué pasa ojo no se ve la cuerda amigo mío pero qué pasó cómo que no está la cuerda más se soltó se me fue la única cuerda que tenía no me la puedo creer en serio furia nocturna te soltaste y no me dejaste a ver ah no no si acá está o se fue no entiendo nada opale acá está perfecto perfecto se había buqueado un poquito bien miren miren qué qué facha que tiene furia nocturna el dicazo por la facha de furia nocturna con este pero vamos con este emblema todo en diamante y negro es increíble es genial es una vamos es un emblema increíblemente copado luego vamos a conseguir compañeros a furia nocturna así le vamos a conseguir una compañía para que no esté solo o sola 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 no furia nocturna sería sola está solita sola solita a ver vamos a ir por acá vamos a tratar de conseguir un poquito de iron así me armo un campamento minero un campamento minero por acá nomás y me crafto el escudo porque si no el escudo ufale no 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 quieto 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 como me caen en la cara los creepers pero qué pasa a ver vamos a armarnos un campamento minero acá super mega rápido aprovechamos unos minutitos de cueva ya que estamos a ver voy a hacer así me voy a meter por acá escucha los perros ojo estoy escuchando los perros esperen vamos a hacer esto porque si me viene algo ahora me da me da lo que no les puedo explicar vieron ya me traje lo que es la creo que con esto me alcanza perfecto horno amigo y claro no tengo bueno hay que buscar hay que buscar carboncilio carboncilio que no sé si por acá oh hay un perro perfecto tengo un perro tenemos que venir a rescatar los perros miren por ahí carbón acá también hay carbón y no lo agarre no me lo puedo creer a ver vamos a ir a buscar por este vamos a ir a por este lo que pasa que los perros saben cuál es el problema es que como les conté no me los quiero traer porque el tema de los perros es que después se mueren con la lava y todo esto que el otro y me quedo sin jauría y la idea no es quedarme sin la manada porque la manada es lo que vamos me ha salvado en un montón de ocasiones así que no quiero morir en el intento de bueno y ahora dónde me quedo acá perfecto pensé que había un creeper ahí no sé por qué me dio la sensación de que abrió un creeper miren si se me mete un creeper acá adentro uff ahí sí que la palmo no la cuento si se me mete un creeper creo que tengo el otro campamento minero también igual por el otro lado armado donde están los perros si no me equivoco habían flotado un creeper por ahí pero creo que están los perros en esa zona así que vamos a ir a buscarlos ahora tenemos uno creo que necesitaba uno no si no me equivoco ahora vamos a ver cómo era esperen con dos creo que estoy a ver si el escudo se armaba con uno o con dos no me acuerdo bien esta parte esta parte sí que no me acuerdo amigos míos dónde está el escudo 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 por favor por favor pero como que no parece el escudo a ver solamente lo que tengo en verde es esto solamente lo que me puedo crecer al escudo acá está perfecto el escudo bien genial no sé por qué tengo todo armado esto listo ya está entonces no vamos a llevar esto vamos a dejar que por el último no perfecto esto lo voy a dejar acá y me voy a poner el escudo en manos mi hermano ahí está bien genial tenemos esto tenemos la cubeta que la cubeta siempre la tengo que llevar acá y listo 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 nos vamos nos vamos hermano a ver si encuentro donde están los perros sería una genialidad otro creeper más pero no me lo puedo creer que le pasa a los creeper vamos vamos perro perro perfecto es increíble el perro es una bestia parda miren lo que pasa es que me da miedo que la palme ahora pobre perrito ese es el problema de todo esto es que el perrito la puede palmar sin querer queriendo a ver vamos a seguir la zonita donde tenemos creo que si no me equivoco era la bajada más grande no si no me equivoco a ver ahora que que no sé bien por donde está la zona a ver por acá no por acá ufale pero estoy re perdido en serio ojo que por acá puede ser a ver por acá no habíamos andado vamos a ir un toque por una zona nueva quito 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 se fue se fue por el perro no me lo puedo creer esto de tener un perro es genial en una cueva lo que pasa que claro después el problema está ahí que se me puede se me puede morir ese es el problema y yo no quiero que me palmen los perros porque los perros los adoro y después claro el problema está ahí ¿no? que se me mueren los docks a ver por acá que tenemos opale uno por acá amigo me olvidé el pico no me lo puedo ah no no si lo traje lo traje perfecto tenemos pico tenemos agua tenemos para armar obsidiana esto es genial bien a ver esperen por ahí no vamos a ir por acá tenemos para armar más obsidiana genial por acá ya habíamos andado si no me equivoco si tenemos el campamento minero por ese lado a ver vamos a bajar en la otra zona ay 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 perrito ay 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 tengo más iron por ahí pero no lo quiero el iron ahora ay 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 perrito como me tocó el perro vamos a comer tranquilo que no me muero quemado creo que no creo que no o si me muero quemado pero que pasa usa la cubeta macho que me muero quemado no me la puedo creer en serio que me muero quemado esto es increíble a ver bueno 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 que habrá que habrá vamos a tirarnos por acá perfecto que me muero quemado no me lo puedo creer viene el perro también genial perfecto vamos a ponernos así bien on ready porque si no de la vida la cosa se puede complicar a ver si andamos por este lado vamos a ir por este otro lado porque anduvimos por acá ya por lo que veo anduve por esta zona otro esqueleto más no me la puedo creer pero en serio que le pasa a los esqueletos últimamente están como locos a ver jo 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 que se lo lleva el perro perfecto a este perro hay que cuidarlo a este perro oh un enderman miren si lo miro a ver vamos a hacer el intento ahí viene ahí viene vamos perfecto vamos vamos perfecto lo tengo vamos 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 si señor el perro está medio complicado cuidado me dio una enderpearl o no me dio vamos si tenemos una enderpearl genial bien perrito a ver si tengo para darle no tengo para darle de comer encima pan no come el perro creo a ver si come pan no se sienta pan no come a ver no le gusta el pan tampoco pero no sé si el hueso le hará algo a ver uff que zona por acá que zona de lava amigo mío pero por acá habíamos andado así que no no voy a ir por ese lado porque por ahí habíamos andado vamos a ir por este otro lado que no anduvimos y vamos a ver si de paso conseguimos algo de diamante en qué altura estamos estamos en altura 14 uff la altura ideal del diamante aunque no creo que consiga diamante igual en estos últimos minutos vamos a ver todo puede ser posible todo puede pasar a ver por acá que tenemos otro creeper más tranquilo creeper vamos perfecto no explote no explote vamos chiquito vamos no explote perfecto viene bien viene bien vamos uno más uno más perfecto genial muy bien Omar muy bien lo estamos controlando la cosa estamos con la cosa controlada a ver ah por ahí di la vuelta del campamento minero no me lo puedo creer no sé dónde están los otros perros entonces ojo que los otros perros no sé dónde estarán uff y me caigo como un parjela no me la puedo creer a ver está a punto de palmarle el perro este es que no sé dónde habrá lava buena para sacar quiero sacar lava tenemos que conseguir una zona de lava uff vamos que se vienen los zombies acá como si no lo vienen vamos tengo que conseguir una zona de lava apta para poder conseguir ahí está perfecto tengo carne zombie ahora sí a ver chiquito vení ven que te voy a alimentar porque si no vamos sé que estoy en el chat ahí están poniendo corazones rojos para que el perrito se acomode tenemos que conseguir los otros perros no sé dónde estarán los otros oh ahí hay oro ahí hay oro ojo tenemos oro por ese lado esto es una buena señal a ver tenemos oro donde hay oro dicen que hay señales de de buena de buenas cosas tenemos oro tenemos una zona nueva no investigada hay un esqueleto más por ahí está lleno de esqueletos la zona amigo mío bueno por acá oh no me lo puedo creer miren miren tenemos diamantito en allá y allá no sé si hay más diamante ojo eh ojo eh eso es oro eso es esperen que acá tenemos una mena vamos increíblemente genial vamos a aplicar todo esto mientras el perro se encarga del esqueleto vamos a ir a buscar tenemos zona de lava listo yo creo que ya con esta zona estamos hechos eh y no sé cuánto tiempo irá ya tampoco de gameplay así que creo que estamos hechos en el capítulo del día miren hasta se me traba la voz es increíble es increíble esto no me lo puedo creer después de haber encontrado oh el perro murió de lava no me lo puedo creer el lobo ha palmado por la lava vieron por eso no me gusta traer los lobos yo sigo con la idea de que los lobos no son para traer a las cuevas amigos eh no son para traer a las cuevas es que es así encima no sé si lo voy a poder rescatar a los lobos que traje me tendría que venir exclusivamente a llevarme a los lobos y no hacer expedición minera ni nada por el estilo porque claro si estoy en la lava los perros mueren y no no me gusta porque no me gusta en serio no sé por qué no me gusta porque no quiero que se me palmen me costó un montón aparte de conseguir toda la manada pero le hice caso a ustedes si y bueno en fin no pasa nada no pasa nada ya vamos a hacer la manada de nuevo voy a luego voy a tratar de no traer la manada a lo que es la lava a ver esperen ahí tenemos diamante y acá tenemos ah oro oro me parecía a mi digo yo tanto diamante cerca oh hay más oro por ahí es increíble ojo que puede haber más diamantes oh los perros miren estamos acá a la vuelta de los perros ok perfecto bueno me los voy a llevar luego a los perros no los voy a llevar ahora vamos a a poner esto así no los voy a traer para este lado porque a ver si la palman todavía pobrecito no queremos que eso pase así que vamos a recolectar el diamantito miren miren ah que genial bueno dos diamantes una espada la espada de diamante está lista amigos míos bueno no hay más nada por ahí y tenemos una zona de lava ojo que esto viene perfecto vamos a bien a antorchar un poco la zona por si las moscas no quiero que me aparezca nada raro y vamos a picar la obsidiana de ese lado me voy a llevar toda la obsidiana que haya por ahí bueno creo que la zona está bastante iluminada para que no me aparezca ninguna cosa rara y pueda picar la obsidiana tranquilamente bien no a ver vamos a ir con la primer cubeta perfecto muy bien muy bien genial increíble esto increíble vamos a sacar también de este lado así tenemos la zona esta por si las moscas vieron no la quiero palmar entonces vamos a tratar de ir lo más cauteloso que podamos no vamos a tratar de hacer así miren hacemos así perfecto bien bien y quien dice que por acá no puede haber más diamante bien bien genial hemos apagado toda la lava la lava la lava por acá está lista a ver por este lado no presenta zona de diamante pero podría pasar que caiga zona de diamante porque por este lado siempre el diamante está latente apagamos así perfecto tenemos un poco de iron a patadas oro a patadas miren que cantidad de oro que hay es increíble una mina entera de oro amigos míos es una mina que porque vieron que el oro siempre se encuentra en la otra en la otra zona en la zona de meseta de mesa o como ustedes quieran llamar a ver vamos a entorchar porque acá se puede generar algo que no queramos nos puede salir algún amiguito indeseado por esta parte bueno en fin creo que no hay más nada por ahí a ver voy a picar por acá que altura es esta esta es altura 12 ojo altura 12 ideal para el diamante pero bueno nada no vinimos a buscar diamante sino que vine a buscar obsidiana y bueno creo que creo que lo que voy a hacer es picar la obsidiana detrás de camp porque ya va bastante tiempo de video también tampoco quiero hacer una hora de capitulazo pero en fin vamos a ir por acá como esta zona está 100% asegurada yo creo que no va a pasar nada y lo único que voy a hacer es picarme lo que sería toda la obsidiana que encuentre no toda la que pueda voy a tratar de llevarme la mayor cantidad posible vamos a picar una para que ustedes vean para los nuevos esto tarda una banda tarda bastante en picarse así que por ese motivo hay que ir tranqui porque si no esta sal muere si querés ir apurado con esto no vas con esto apurado no miren ven ponemos así opale bueno creo que ahí se tapó si no me equivoco a ver vamos a hacer así sacamos de ahí perfecto vamos a poner más por acá esto hay que ir tapándolo así tranqui hay que ir porque si no te podés quemar y la podés palmar como un crack como tú un campeón ven ponemos así así perfecto genial por acá no hay nada por acá tampoco bien ven toda la obsidiana esta vamos esta obsidiana está super mega fácil de conseguir y me voy a conseguir toda la mayor cantidad que pueda no es que voy a conseguir un poquito y ya a ver por ahí al costadito perfecto listo ahora si amigos míos me voy a poner por acá en posición en posición de todo un crack y me voy a poner a picar la obsidiana que encuentra así que amiguitos yo creo que hasta acá vamos a dejar el capitulazo del día de hoy vamos a ir ah no pero no sin antes esperen que pico esta obsidiana y voy a leer los comentarios que ustedes me han dejado así ya vamos cerrando con el cap miren primer bloque de obsidiana amigos míos bueno ahora vamos a poner un par de antorchas porque no quiero que tampoco venga un creeper justo ahora y me rompa en toda la cara vamos a hacer así vamos a entrar por acá feliz y contento rapidito nomás una zona segura esto es para armar zona segura simplemente pero que zona segura si tengo más cosas por encima no me lo puedo creer en fin ahí está zona segura hacemos así y desde acá voy a ir leyendo los comentarios que ustedes wow 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 ahí está perfecto miren 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 desde acá voy a ir leyendo los comentarios que ustedes me han dejado que los tengo por acá así ya vamos cerrando con el videazo del día de hoy que espero que les haya gustado espero que vamos esta aventura haya sido de su agrado si es así ya saben licazo comentario compartida como siempre se agradece un montonazo si han llegado hasta esta parte del videazo del día de hoy vamos a romper ahí con corazones azulitos el chat los comentarios que yo los voy a estar leyendo todos y les voy a estar dejando mis saludos luego porque bueno ahora como les digo elegí algunas cosas algunos comentarios no elegí mucho pero que justo el móvil está en modo estambi de reset no me lo puedo creer pero que pasa papá huma es una cosa terrible esto es una cosa terrible amigos míos a ver vamos a ir esperando que el móvil arranque ahí con el reset y de paso me voy a picar esto que tenemos por acá quien dice que a lo mejor encontramos diamante por acá no igual no creo ojo hay lava diamante no creo que vaya a encontrar pero tenemos la lava por ahí a ver por acá pensé que había un esqueleto ahí no sé por qué pensé pensé que había un esqueleto asomando en toda la cara acá me va a aparecer un esqueleto en toda la cara pero no en fin bueno a ver amigos míos a ver déjenme que quiero ver un poquito para atrás porque si no veo tengo miedo de que me aparezca un creeper bueno en fin a ver los comentarios que ustedes me han dejado han sido los siguientes que tengo varios acá que he estado leyendo por ejemplo empezamos por este que sería el del compañero Tobías 10 dice que el gato se llame Pimienta o sea es uno de los que me gustó ese nombre para el gato Pimienta vamos me encantó por acá Yolanda Jiménez nos dice ponle al gato Félix otro de los nombres que me ha gustado para ponerle a los gatitens así que le vamos a llamar a un gato Félix por acá tengo otro comentario de Roxana Cuello que nos dice ponle Simba así que le voy a poner Simba a ese gato estos son los comentarios que me han gustado por acá tenemos a Samuel Hidalgo que lo dice los zorros se domestican con vallas dulces pero tenés que tener dos zorros para que hagan sus cosas y su hijo le das la valla para ganar su confianza y ya y ya dice salúdame ok claro un saludito para el compa Samuel que claro el tema del tameo de los zorros es un poquito complicado tenemos que conseguir dos zorros en ese zorro los tameamos le damos una valla a cada uno van a tener a su hijito y luego tenemos que darle una valla también al hijito luego que el hijito quiera la valla va a tener confianza nosotros no va a correr pero si los padres van a correr pero a su vez el hijito va a ir detrás de los padres entonces nosotros tenemos que perseguir al hijito para que cuando se haga adulto le demos otra vez la valla y ahí si ya sería el tameo como siempre no va a seguir él a nosotros después por acá Santiago 12,1 dice al gato ponle pelusa así que bueno le vamos a poner de nombre pelusa a otro gatito también que me ha gustado ese nombre por acá Elian Rafael Nieto dice los zorros se domestican bueno acá también Elian Rafael Nieto nos deja la sugerencia de cómo domesticar a los zorros por acá Angélica María Martínez nos da otra sugerencia de nombre para gatito en este caso Sparky me gusta ese nombre así que también va a ir apuntado para los nombres de los gatitos Sofía Cachagua dice usa tu caballo bueno dice que usemos más el caballo así que bueno y que pongamos un árbol fuera de la mansión así que Sofía vamos a hacer eso después por acá Arthur Cross nos dice con un pico encantado de toque de seda se pueden picar los huevos de tortuga gracias a mi gato por ese comentario lo voy a poner en la libreta de los comentarios a tener en cuenta por acá dice Arthur Cross que también si te vas a dormir dejemos el gato suelto había que dejarlo suelto y yo lo dejé sentado al lado mío pero bueno vamos a ver después si los gatos nos traen cosas o no por acá Roxy C nos deja otra recomendación para un nombre de gatito en este caso Bigotes otro nombre que me ha gustado también Julián Gamer otra recomendación de nombre para que le pongamos Fénix a un gatito así que no está mal el Fénix me gustó ojo alguno de esos nombres no lo voy a usar solo para los gatos sino que también puedo usarlo para los perros ojo darkdrap 15 dice Omar rodea un poblado con esas vallas dulces que son bueno acá el compañero doctor va 15 nos dice que rodeamos un poblado con las vallas dulces y entonces cuando vengan los saqueadores van a pasar por encima y se van a debilitar estaría bueno para probarlo así que lo voy a probar compi por acá por los gamers dice Omar las telarañas se pueden sacar con unas tijeras eso no lo sabía lo voy a probar porque estaría bueno también para ralentizar a los enemigos miren imagínense que le ponemos para allá y luego le ponemos la telaraña vamos es impenetrable el poblado va a quedar un poblado super mega protegido por acá Seyson García dice hay un spawn debajo de la mansión de arañas bueno me deja las coordenadas menos 113 40 y 209 la voy a probar luego amiguetes vamos a ir al spawn y vamos a ver si hay un spawn de araña por ahí Omar dice que hay dos cofres aparte nos deja nos deja los comentarios tiene dos cofres dice el compañero por acá Rocío Cañibaño dice Omar hacerles una casa en el lugar para los gatos le vamos a hacer una casa en un lugar para poner a los gatitos le vamos a armar hay una zona bastante bastante copada ya van a ver por acá Brian Alejandro Morales Pérez dice si ya tuviera todo ese hierro haría un golem vamos a hacer golem amiguetes para que proteja no solo la casa la mansión sino también alrededor de la mansión porque la estamos pasando bastante mal también por acá Joaco Game dice que pongamos cactus así que bueno Joaco Game barrajo vamos a poner cactus también y bueno ese es el último comentario que creo que no tengo más comentarios así sí por acá tengo otro de Pilar Alejandra González Livares dice Omar haz un mini zoológico está copado ese comentario para hacer un mini zoológico y más con todos los animales que se han agregado de nuevo a Minecraft la verdad que una genialidad lo voy a tener muy en cuenta ese comentario por acá Miguel Cuellar dice había otro cofre en el naufragio que no abriste ok el compañero Miguel ahí nos confirma que tenemos otro cofre más así que eso lo vamos a ver en el próximo capitulazo amiguetes como les dije hoy espero que les haya gustado el capitulazo del día de hoy si es así apoyar este video con un buen licazo que eso me pone muy contento me incentiva para armar otros capítulos más aparte los capítulos están durando bien si no después reduzco la duración de los videos y ustedes me dicen pero que pasa papá pero no lo voy a reducir no lo voy a reducir porque los quiero a todos ustedes así que nada les mando un fuerte abrazo virtual espero que se pasen un genial fin de semana y nos vemos cuando me vean chau chau